La ministra de Educación, Adriana del Piano, se reúne desde las 15 horas con los dirigentes estudiantiles de la CONFETS en el marco del trabajo prelegislativo del gobierno para el proyecto de educación superior. La jefa de la cartera recibió a los estudiantes luego que se aceptara la propuesta de los rectores del Consejo de Rectores, quienes pidieron retrasar el envío del proyecto para que este fuera debatido por más actores del mundo estudiantil. Gracias por ver el video.